Alfonso Vara Alfonso Vara Alfonso Vara Alfonso Vara Estar en la universidad, estar sin estar, porque no se puede estar, pero estoy muy contento de estar en la universidad una vez más. Espero que todo lo que os voy a contar, al menos, os sea útil. Yo no soy un experto de nada, soy periodista y lo que siempre digo cuando me llaman a los sitios es que lo mejor sería que llamaran a la gente con la que suelo hablar, que es la que de verdad sabe. Me dedico a contar lo que me cuentan otros y bueno, pues de ahí como una esponja voy chupando todo lo que puedo. El futuro del trabajo es un tema que me interesa porque en expansión suelo escribir sobre ello y creo que es una de las cosas más importantes que hay en estos momentos. Es decir, en el trabajo pasamos ocho horas más diarias cada uno de nosotros y yo creo que acertar en el trabajo de cada uno es una fortuna para cada uno. Bueno, todos pasamos ocho horas diarias, como os decía, o más en un trabajo con un jefe o con unos compañeros a los que no hemos elegido y que nos tocan en suerte. En un empleo que para mucha gente resulta ser una actividad frustrante, en una empresa, en un sector o en un negocio sin mucho futuro o al que tenemos que ir porque a lo mejor hemos estudiado una carrera que no nos da para otra cosa. En el caso de las jóvenes generaciones no hace falta incluso llegar a tener un trabajo para experimentar esta frustración porque mucha gente se da cuenta cuando lleva uno o dos años estudiando la carrera que ha escogido que ésta ya no le va a proporcionar un empleo. El drama hoy es que casi nadie puede aconsejarnos qué carrera debemos estudiar y mucho menos qué sector o qué profesión debemos elegir y lo que es peor. Los expertos nos dicen hoy una cosa y mañana la contraria. Por ejemplo, os dirán que no es bueno eso de obsesionarse con tener el trabajo perfecto. Os dirán que no existe el trabajo, ni la empresa, ni el jefe perfecto. De repente hay quien sale diciendo que hasta el empleo más frustrante y tedioso puede tener un lado positivo, que es bueno aguantar porque es posible descubrir en ese trabajo o en ese puesto o en esa empresa algo que nos servirá para el futuro y que sería bueno tratar de buscar ese algo y reinventarnos dentro de la propia organización en la que trabajamos. Seguro que os han dicho alguna vez que la gente no se va de las empresas, sino que se va de sus jefes. Y llega alguien tan fiable como puede ser Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, empresario e inversor, principal accionista de Berkshire Hathaway, y asegura que no hay mayor fortuna que encontrar a un jefe admirable, que nos olvidemos de buscar el trabajo ideal o la empresa perfecta y que busquemos al jefe 10 porque esa es la gran garantía de éxito. Supongo que ya sabéis que hay portales de empleo que no ofrecen empleos, sino que centran las ofertas en el análisis de los jefes que le puede tocar a cada uno en el puesto que se ofrece y el candidato puede aceptar o rechazar ese puesto o no aplicar para esa oferta en función del jefe que le pueda tocar. El recientemente fallecido Tony Sieh, que fue fundador de Zapos, una empresa de venta online de zapatos, puso en marcha en su compañía y de forma real unos cuantos experimentos que tenían que ver con las nuevas formas de trabajo, de las que luego hablaremos porque son fundamentales para reinventarse y cambiar de carrera o de profesión. Bueno, pues Sieh inventó una cosa que se basa en lo que él llamaba la holocracia, que es la empresa sin jefes, y lo puso en práctica. ¿Y qué pasó? Pues que en unos meses aplicando la empresa sin jefes, Sieh se vio obligado a echar a un cuarto de la plantilla porque se dio cuenta de que muchos de sus empleados no sabían trabajar sin jefes. Aplicar esto de la no jerarquía se reveló mucho más complicado de lo que parecía. Se habla, por tanto, de nuevas fórmulas de trabajo, de trabajar sin jefes, incluso de trabajar sin ir al trabajo, del tiempo libre como recompensa antes incluso que el sueldo. Antes de la pandemia, del coronavirus y del confinamiento que trajo la posibilidad o la obligación, según se mire, del teletrabajo, los debates se centraban en la posibilidad de salir a las seis y media de la tarde, como muy tarde, o en el registro horario y en fichar a la entrada y a la salida de la oficina. Y todo esto suponía un imán para el presentismo y la cultura de estar en la oficina frente a la cultura que premia el resultado y no el tiempo que pasamos en el trabajo. A todo esto hay que añadir la brecha entre el mundo académico y la realidad del mundo laboral y de las empresas. Esta brecha crece cada día y lo que sale de las universidades parece que no sirve a las compañías ni a los reclutadores. Y las habilidades profesionales que hemos adquirido cuando nos formamos quedan anticuadas y nos convierten en profesionales obsoletos. La preocupación por reciclarse y actualizarse es una necesidad evidente para quienes buscan empleo o para quienes desean reinventarse y adaptarse a la nueva situación del mercado laboral que cambia casi cada día. Seguramente que habréis oído decir ya mil veces eso de que los trabajos que hoy tienen éxito desaparecerán dentro de cinco años y que los que tendrán éxito dentro de cinco años hoy ni siquiera podemos imaginarlo. Paradójicamente y a pesar de las altas tasas de paro, sobre todo en España, hay puestos de trabajo que no se cubren. El 52% de los empleadores revela graves dificultades para llenar ciertas posiciones por lo que denominan escasez de talento. Y cada vez más compañías se quejan de la falta de experiencia, de conocimiento del negocio y de cualificación formal de los candidatos. Sin ir más lejos, la semana pasada un estudio de ADECO concluía que ocho de cada diez empresas españolas revelan que no encuentran lo que necesitan y que hay puestos que no se cubren. Una paradoja increíble si se tienen en cuenta las altísimas tasas de paro en España. Probablemente os habréis dado cuenta ya de que nadie os contratará si no tenéis nuevas habilidades profesionales adaptadas a ese mercado laboral cambiante. Pero si Richard Branson fuera vuestro jefe o el que os tiene que contratar, tendríais delante a un defensor de las personas frente a las habilidades o al currículo. Es el mismo caso que Laszlo Bock, que fue director de recursos humanos de Google y que ahora ha creado una startup de empleo. Laszlo Bock sorprendió a todo el mundo hace ya algún tiempo diciendo que es mejor contratar a gente que no haya pasado por una facultad. Incluso llegó a declarar en The New York Times que una de las lecciones aprendidas tras analizar todos los datos del proceso de selección es que el expediente académico y la puntuación de los candidatos en los test son inútiles como criterio de contratación. Y el CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, habla de capacidades no títulos. Es partidario de contratar sobre la base de cualidades que no se encuentran necesariamente en un título universitario. El potencial antes que el pedigree. Y Elon Musk, fundador de Tesla, empezó a utilizar Twitter para reclutar profesionales que se unieran al equipo de inteligencia artificial de su compañía y decía que no se trata solo de una nueva fórmula de contratación, sino de provocar con la idea de que no hace falta un título universitario para ser contratado para un empleo con futuro y muy demandado. Por tanto, la formación ya no se refiere solo a conocimientos, sino también a una serie de habilidades muy diferentes. La carrera que escogemos, las habilidades adquiridas en nuestra formación o la brecha entre lo que enseña la universidad a la que hemos ido y lo que pide el mercado laboral tienen gran parte de culpa en nuestro fracaso o al buscar un empleo o en que seamos profesionales obsoletos y desactualizados. Tras la pandemia nos hemos dado cuenta de que actividades tradicionales y sectores que teníamos por obsoletos ahora están entre los más demandados y nuevas profesiones para las que apenas hay formación se convierten en la base de puestos de éxito. Hablamos ahora de profesiones esenciales y quedan arrumbadas otras que antes aparecían en las listas de más demandadas y cotizadas. Quienes atreven a dar consejos hablan de la learnability, que es la curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo plazo como una de esas capacidades profesionales más demandadas. La empleabilidad que cada uno debe generar ya no depende tanto de lo que se sabe sino de lo que se puede aprender porque los ciclos de aprendizaje son cada vez más cortos y esto nos obliga a pensar cómo evolucionará nuestra posición y qué se requerirá en el próximo nivel para estar preparados. La clave está en cómo nos actualizamos y en cómo nos reinventamos y qué conocimientos debemos incorporar para avanzar en nuestra carrera profesional y seguir siendo empleables. La realidad parece indicar que cada vez más se buscan profesionales con orientación digital y se exigen perfiles con nuevas capacidades y habilidades de futuro que son más importantes que los títulos académicos. Algunos hablan de reconstructores digitales que cambian el modelo de relación dentro de las compañías y que saben actuar en los nuevos modelos de trabajo y de relación con la empresa. En los últimos años cada vez más compañías han decidido tomar una serie de caminos formativos que no tienen que ver con la educación tradicional o con la que se considera tradicional. Y por eso se habla de segundas oportunidades para referirse al hecho de que cada vez más candidatos pueden tomar caminos formativos y profesionales diferentes a los tradicionales. Más tarde veremos entre las tendencias para conseguir empleo y para acceder a profesiones de éxito y bien pagadas que la realidad de las ofertas de puestos, que hay una realidad de ofertas de puestos que no requieren incluso haber pasado por la universidad. Hay, por tanto, segundas oportunidades profesionales para candidatos que dirijan su formación hacia ámbitos complementarios. Pero los expertos nos dicen una cosa y la contraria. Capacidades y no títulos, segundas oportunidades, pero también hay quien habla de la universidad del futuro como una institución académica a la que no se irá para estar solo tres o cuatro años, sino para estar toda la vida. Un alumno llegará y estará en ella uno o dos años y tras ese periodo tendrá una primera experiencia profesional y luego volverá al mundo académico para tener otra experiencia de formación y así sucesivamente. Bueno, visto así, este Gali Matías nos presenta un panorama bastante desolador. Más puntos de debate en este nuevo escenario laboral y profesional que revoluciona la pandemia. Bueno, las oportunidades que ofrecen las profesiones del futuro no son solo para las nuevas generaciones. La gente de 50 o de 60 años debería pensar más en cómo reciclarse o cómo reinventarse profesionalmente que en jubilarse. Para muchos la jubilación pasa por emprender o por montar su propia empresa y hay una generación, la generación U de los que no se retiran porque no quieren o porque no pueden, que tiene ante sí nuevas oportunidades laborales, pero también una dura tarea de adaptación y de reciclaje para adaptarse al nuevo escenario profesional. Antes me comentaba, ¿qué hacer si llevo 20 años trabajando y quiero cambiar de carrera? ¿Eso es posible? Pues sí, eso es posible. Es una buena noticia que es posible, pero como decía Superman, un gran poder implica una gran responsabilidad. Un cambio esencial que nos deja la pandemia de coronavirus es la nueva consideración profesional de los senior en el nuevo escenario laboral post-pandemia. Los senior se perfilan como una nueva clase de trabajadores esenciales, una generación con capacidades profesionales especialmente adecuadas para un nuevo mercado laboral marcado por la incertidumbre y nuevas formas de actividad y habrá que reposicionar a los profesionales senior ya que se aceleran los pasos que antes eran tímidos y que ahora nos conducen a nuevas fórmulas de empleo, tipo freelance, trabajo independiente y flexible, etc. Y los veteranos presentan más capacidades para las nuevas modalidades de trabajo independiente, capacidad de delegación y de autonomía, liderado de situación, resiliencia o el que pueda solucionar problemas e incertidumbres no previstos. Tendremos que trabajar cada vez más años. Este es un hecho impepinable y esto supone que la extensión de nuestra vida laboral puede llegar incluso más allá de los 70. Los senior son una generación cada vez más tecnológica por ocio y por comunicación, son la voz de la experiencia, de haber vivido varios ciclos y de gestionar con eficiencia, de dominar ajustes organizativos y esa voz experta resulta determinante en el mundo post-COVID y cada vez más organizaciones se han dado cuenta de que es necesario poner esos perfiles en activo. Todo esto va más allá del hecho de que las empresas deben prepararse para resolver sus necesidades con una fuerza laboral envejecida y las diferentes situaciones vitales requerirán esquemas muy diferentes de relación laboral y las organizaciones tendrán que aprovechar todas las oportunidades que ofrece el marco legal. Trabajo parcial, teletrabajo, colaboración externa, contratos de rellevo, jubilación parcial o demorada. La pandemia de coronavirus introduce otro elemento nuevo en esa cuestión. Las oportunidades también nos llegan a todos con la transformación digital y con la automatización. Otro de los debates laborales antes de la pandemia era el que se refería a ese temor a que los robots y las máquinas nos pudieran quitar el trabajo. No es cierto que los robots nos vayan a quitar el empleo. Desaparecerán los puestos y actividades rutinarios, que son aquellos que no aportan valor, pero la impronta humana seguirá siendo decisiva. Yo creo que no debemos preocuparnos sobre si la inteligencia artificial nos robará el empleo. Tendremos que preocuparnos más bien de que la inteligencia social, que es la convivencia de máquinas y humanos en el terreno laboral, que ya es un hecho, esto cambiará nuestra vida y nuestro trabajo. Aceptarlo y prepararnos para ello nos ayudará a aprovechar las innumerables oportunidades que se presentan en el futuro laboral de cada uno. Una vez implantado el proceso de robotización, cuando compitamos con las máquinas, la competencia será más bien entre humanos cualificados y humanos que no están cualificados. Los empleos en los que hace falta esa impronta humana están a salvo de desaparecer, pero requieren, como decíamos antes, una adaptación y la adquisición de un nuevo juego de habilidades profesionales que nos hagan más competitivos y más empleables. No podemos hablar de destrucción de empleo, sino de nuevas oportunidades laborales, siempre que sepamos adaptarnos a un nuevo escenario profesional. Muchos de los trabajos que quedarán obsoletos no desaparecerán, más bien se redefinirán. La clave es la formación continua y la recualificación, ya que no toda la demanda de empleo será de nuevas tecnologías. La inteligencia social, que implica ese trato que tengamos con un robot, será más parecida a la manera en la que interactuamos con otras personas. Cambia por completo el concepto tradicional de trabajo y la relación laboral tradicional. Implica la existencia de sistemas de recompensa y de valoración muy diferentes y la necesidad de responder a nuevos retos de gestión y organización. Y también nos enfrenta a conflictos laborales y a formas de trabajar nunca vistos hasta ahora. Esto es muy importante. El trabajo para siempre se acabó. Ya no nos jubilaremos en la misma empresa. Se calcula que tendremos entre 7 y 10 empleos diferentes en una misma vida laboral y que las relaciones entre empleados y empleadores ya nunca serán de fidelidad total. No podremos acceder a las nuevas profesiones del futuro ni a los nuevos empleos de éxito si no nos adaptamos al mercado laboral cambiante. Y esto supone varias cosas. La primera es crear nuestra propia empleabilidad. Eso significa ser capaz de sacar partido de aquello que ya sabemos hacer en otro sector, puesto o actividad. También implica la capacidad de adaptarse a nuevos modelos de trabajo, a nuevos modelos de organización y de reciclaje profesional. De nada sirve que busquemos actividades y empleos nuevos si no tenemos en cuenta que esos perfiles y esas profesiones nuevas tienen que reinventarse pensando en nuevos puestos bajo demanda, en la posibilidad de trabajar sin ir al trabajo, que es más que teletrabajo, en una actividad profesional en la que dependeremos de varios jefes o en la que trabajaremos incluso sin jefes, o en la que podremos disponer de un porfolio múltiple de carreras. El trabajo por proyectos y las fórmulas de empleo independiente también crean una nueva clase de superprofesionales y de superespecialistas en microtareas muy concretas. Y además, las profesiones con futuro tendrán, ya tienen, mucho que ver con una flexibilidad que no guarda relación con el concepto tradicional de conciliación y sí con el de integración. La pandemia de coronavirus ha cambiado muchas cosas en el mundo del trabajo. Para empezar, introduce una variable de incertidumbre nunca vista que influye en la propia elección de carrera y de profesión. Los candidatos buscan perfiles y sectores a salvo de esta incertidumbre creciente. En el concepto mismo de profesión aparece el concepto de perfiles esenciales que no tienen mucho que ver con los que hasta ahora se identificaban como los más exitosos. Introduce nuevos modelos de empleo que llevan a que los profesionales diseñen un nuevo itinerario laboral y favorece la aparición de perfiles y profesiones nunca vistas. En el panorama laboral que surge tras la pandemia, yo destacaría tres grandes bloques de nuevas oportunidades laborales o supertendencias o como queráis llamarlo, que tienen mucho que ver con los nuevos modelos de trabajo, con la capacidad de adaptación, con la exigencia de nuevas habilidades y que nos desentrañan cómo va a ser el futuro y por dónde deberíamos buscar. La primera es el teletrabajo y, sobre todo, un nuevo mercado mundial de ofertas. Hay incluso quien asegura que lo que llevamos haciendo desde hace unos meses no es verdadero teletrabajo, pero casi nadie sabe explicar en qué consistirá realmente esa vida laboral que ha de venir. Muchas empresas presumen diciendo que, bueno, pues parece como que tres días antes de que Lucy levantara las manos, nosotros ya hacía tiempo que teletrabajaban. Mentira, porque lo cierto es que casi nadie estaba preparado y muchos y muy pocos han sabido establecer un modelo de teletrabajo que sea adecuado a lo que vendrá en el futuro, que es mucho más que el teletrabajo. Menos aún han sabido implantar medidas o estructuras o modelos o conceptos más allá de esa urgencia o de esas fórmulas provisionales para salvar una situación sanitaria y poder trabajar quien pueda teletrabajar. Y si hablamos de la vuelta al trabajo, creo que nadie tiene una idea real de cómo hacerlo. Todo el mundo habla de un nuevo modelo híbrido, pero no hay muchas certezas sobre cómo trabajaremos cuando acabe todo esto. La nueva regulación del teletrabajo ha dejado, además, un margen muy amplio para que los departamentos de recursos humanos puedan negociar de forma individual y sean protagonistas activos en el diseño de modelos de trabajo en remoto en sus compañías. Y es una prueba muy difícil de superar para comprobar si realmente los directores de recursos humanos y los gestores de personas y los departamentos de recursos humanos que hay en las compañías son capaces de manejar las nuevas fórmulas de empleo que van a surgir tras la crisis y tras la pandemia, que son modelos de empleo, de valoración y de recompensa muchísimo más complicados que el teletrabajo, el simple teletrabajo. Cuando haya pasado la pandemia y los profesionales conozcan el 80% de los modelos de trabajo que hay bajo esa punta del iceberg, que es el teletrabajo, tendrán que enfrentarse a conflictos y a exigencias que serán mucho más difíciles de regular. Y eso nos va a afectar a todos. Disfrutamos, eso sí, de una nueva gestión del tiempo y de experimentos o de fórmulas de valoración y recompensa que nunca habíamos imaginado y que nuestros jefes y empleadores no se atrevían a probar. La gran revolución yo creo que ha sido la confianza. En todo caso, el teletrabajo, o como queramos llamar a esto que estamos haciendo o que hemos hecho estos meses, millones de personas, abre un mundo de oportunidades laborales más allá de los límites geográficos a los reclutadores y a los candidatos. Hay quien dice que en vez de trabajo deberíamos estar buscando teletrabajos y solo si estamos dispuestos a aceptar las nuevas fórmulas de actividad y adaptarnos a ellas, seríamos o seremos capaces en la búsqueda de un puesto en un mercado laboral cada vez más competitivo y más complicado. El teletrabajo parece influir en una extensión de la oferta y la demanda. Las empresas que se quejan desde hace años de que no encuentran el talento que necesitan, pueden buscarlo ya en cualquier parte del mundo. El mercado laboral es ahora verdaderamente mundial y la retribución de los perfiles que se requieren para trabajar en remoto ya no es la misma. Quizá debamos desterrar la idea de que el teletrabajo es sinónimo de estafas laborales, de perfiles y tareas sin valor o sueldos bajos. Se ven cada vez más oportunidades para desarrollar carreras significativas y bien remuneradas en todos los sectores. Poder trabajar en cualquier parte del mundo gracias al teletrabajo y optar a cualquier puesto sin tener que vivir en el país donde radica la compañía que nos contrata es algo perfectamente real, sobre todo para determinados puestos de altísimo valor añadido. Las empresas quieren talento en la forma y lugar necesarios y si el talento demanda estar deslocalizado, se lo van a permitir. Se acelerarán las diferencias retributivas una vez que pase la crisis del coronavirus. Los trabajos poco cualificados saldrán perjudicados y los de más valor añadido resultarán beneficiarlos. El ascensor social está roto por la remuneración del empleado y se romperá aún más por el COVID-19. Quien pueda permitirse el lujo de deslocalizarse va a tener más fuerza para negociar sus condiciones económicas. Parece evidente que no es lo mismo trabajar en Nueva York, Madrid o Lisboa. Vivir en un lugar que tenga calidad de vida y buenas condiciones fiscales será un incendio. Y esto puede provocar una fuga de talentos porque un profesional se puede ir a vivir a donde sea con una buena tributación y trabajar desde allí contratado por una compañía de cualquier parte del mundo. Y no estamos hablando de una remuneración más alta, sino de la más óptima. Y esto incluye rentabilidad fiscal y calidad de vida. El hecho de teletrabajar facilita la posibilidad de atraer el talento hacia países que sean atractivos. El elemento geográfico puede ser el eje de atracción del talento. Un país atractivo para vivir atrae profesionales, pero también empresas que pueden venir detrás de estos trabajadores. Ir a trabajar a la sede de la compañía podría convertirse incluso en un guapo incentivo o en un beneficio en un mundo laboral de teletrabajo generalizado. La oficina puede ser un lugar para la comunidad, para las comidas gratis y para la socialización. Otro de los factores o de las supertendencias es lo que os hablaba antes de las profesiones sin carrera. Entre las novedades y cambios que experimentamos en el mercado laboral por efecto de la pandemia del coronavirus está la transformación del propio concepto de profesiones de éxito. No hay más que ver la avalancha de oportunidades laborales de trabajo en remoto que señalan a algunos perfiles y profesiones como los más demandados y cotizados para adaptarse a esta nueva forma de actividad. Durante este verano hemos conocido algunos atajos profesionales para encontrar un puesto y parece evidente que algunas posiciones muy cotizadas no requieren el paso por la universidad. Son casos como el de gestor de almacenamiento o distribución, el supervisor de primera línea de trabajadores de ventas no minoristas, el especialista en operaciones comerciales, el gerente de juegos, el broker inmobiliario, todas posiciones que están entre 50 y 60.000 euros brutos anuales de retribución. Hemos visto además que estos atajos profesionales tienen que ver a sí mismos con un catálogo de posiciones muy cotizadas asociadas a determinadas habilidades que es posible adquirir muy rápidamente. Se trata de una especie de habilidades express que ayudan a obtener un empleo rápido, aunque cabe preguntarse eso sí, si este atajo es sostenible en el tiempo y si resiste los cambios vertiginosos del mercado laboral. Entre estas habilidades está, por ejemplo, la codificación y el dominio de ciertos idiomas o el dominio de lenguajes de programación. En realidad, este tipo de formación que se bautiza como habilidades express puede ser útil para quien tenga un cierto background, pero aprender solo esto no basta, porque lo que hay que hacer es reposicionarse como profesional en una empresa y conviene tener una formación por detrás y no solo pensar que esta es la solución principal y definitiva. Y el último de las superpendencias es la de los trabajos híbridos. Otro de los aspectos positivos que le debemos a 2020 es la seguridad de que tendremos que estar preparados para hacer una cosa ahora y otra diferente en otro momento. Es necesario que existan modelos mixtos de formación que tienen que ver con lo que se conoce como esos trabajos híbridos que son profesiones y postos cada vez más complejos que requieren de múltiples habilidades. Quienes consigan adquirir las habilidades profesionales exigidas aumentarán cada vez más su valor. Los perfiles de complejidad alta o muy alta crecen al doble de la tasa del trabajo general y son remunerados entre un 20% y un 40% más que otros perfiles más tradicionales. Hablamos ya de roles híbridos que tienden a ser mucho más sofisticados y mucho más especializados. Hay quien piensa que caminamos hacia microtítulos que permitan adaptarse rápido a los cambios vertiginosos del mercado profesional y a las transformaciones que precipita la introducción de la tecnología. Lo que hoy se estudia ha quedado obsoleto en muy poco tiempo y la clave está en que cada uno se haga responsable de su propia carrera profesional y atienda a una capacidad tan importante como la learnability que ya veíamos antes. Quien no se preocupe de eso tendrá un problema. Eso es evidente. Y hablamos de un modelo de alta rotación de conocimiento de minigrados y de formación en competencias que se aprenden y se entrenan que permiten mayor versatilidad y por la posibilidad de cambiar de sector. Tener un empleo ya no es una garantía para no caer en la pobreza. Hay quien habla de la necesidad de tener varias carreras aunque la clave está en ser válido para cualquier empleo o para las nuevas profesiones que surgen. Hasta no hace mucho tener un trabajo implicaba una cierta garantía de comer caliente todos los días y de poder pagar las facturas. Pero en los últimos tiempos crece el número de personas que con un empleo viven por debajo del umbral de la pobreza. En esta nueva clase o generación de lo que yo llamo paupernials con un puesto de trabajo poco sostenible una de cada tres personas tiene estudios superiores o ha superado la segunda etapa de educación secundaria. Es gente que ha hecho los deberes lo que tenían que hacer y tendrían capacidad de conseguir un empleo normalizado pero no lo logran. David Segal que es un experto en estrategia corporativa que es banquero de inversión y vicepresidente de JP Morgan Chase sugiere una solución drástica para aquellos que claramente han tomado un camino profesional errado escogiendo un trabajo que pierde valor cada día y que los margina en entornos laborales mal remunerados. Segal nos recomienda a todos estudiar al menos dos carreras. Probablemente no se refiere a dos o tres cualquiera. No se trata de matricularse ya en Derecho, Económicas y Filosofía y confiar en que esa cantidad de títulos engorde nuestro currículo y nos facilite el acceso a un puesto o a varios que nos arreden la vida. Lo que explica Segal es que no es raro conocer a un abogado al que le gustaría trabajar en energías renovables a un desarrollador de aplicaciones que quiere escribir una novela o a un editor que fantasea con convertirse en diseñador de paisajes. Mucha gente sueña con cambiar a una carrera que es drásticamente diferente de su trabajo actual pero es raro que esas personas realmente den el salto. Los costes de ese cambio parecen demasiado altos y la posibilidad de éxito muy remota. La respuesta no es desconectar su trabajo actual quemándose, la sugerencia es hacer ambos. En realidad la elección de esas dos o tres carreras o más es la clave y para escoger ese camino profesional resulta cada vez más complicado encontrar consejo fiable para tomar una decisión. Parece evidente que la fórmula formarse, trabajar, jubilarse toca su fin. Hablamos de un nuevo ciclo en el que estarán presentes el cambio y la formación continua y no solo trabajaremos sino que también tendremos que planificar constantemente nuestra carrera analizando las tendencias de futuro que nos ayudarán a conseguir una profesión de éxito. Tendremos una ocupación constante analizar dónde están las bolsas de empleo con futuro que no coincidirán con las más demandadas en ese momento para desarrollar un plan de negocio de nuestra propia carrera comprobando permanentemente si las habilidades que tenemos y nuestro trabajo siguen siendo actuales y necesarias. La carrera promedio de cualquiera de nosotros podría abarcar varias ocupaciones y más de media docena de empleos las nuevas generaciones además vivirán probablemente más de un siglo y tendrán vidas laborales superiores a los 50 o 60 años mala noticia para Errejón y su plan de trabajar solo 4 días una persona que termina hoy la universidad con 22 años después de cursar un grado tiene por delante unos 50 años de trayectoria laboral y va a tener que formarse continuamente para reorientarse y reinventarse lo cierto es que la complejidad para elegir bien se acrecienta ahora mucho más identificar las profesiones más demandadas y con éxito es más difícil que antes de la pandemia del coronavirus porque una gran cantidad de sectores y de negocios aparecen y desaparecen y esto influye en los puestos y en los perfiles más demandados y en cualquier decisión profesional que podamos tomar vamos pues hacia un mix de carreras con dobles y triples grados vamos hacia microtítulos que permitan adaptarse rápido a los cambios vertiginosos del mercado profesional y a las transformaciones que precipita la introducción de la tecnología lo que hoy se estudia queda obsoleto en muy poco tiempo y la clave está en que cada uno se haga responsable de su propia carrera profesional y atienda a una capacidad tan importante como esa curiosidad y capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo plazo quien no se preocupe de esto tendrá un problema y se acabó bueno se acabó o no si hay alguna pregunta os la contesto muchísimas gracias Tino creo que no me ven porque el hospedador tiene que autorizarme el inicio del vídeo ahora ya está creo que ya me ven bueno pues muchísimas gracias han salido muchísimos temas temas relacionados con la excelencia en el liderazgo la dirección de personas las nuevas formas de trabajo la adquisición de nuevas competencias y nuevas capacidades y por supuesto las nuevas oportunidades de la edad del teletrabajo de nuevas profesiones que no requieren un grado entendido como se entiende ahora y por último esa tercera oportunidad de los trabajos híbridos algunas de las de las preguntas que han ido saliendo por el tipo de preguntas que son intuyo que proceden de personas que son más tienen un perfil más joven están orientadas por ejemplo a cómo saber si uno se está quedando obsoleto en su puesto de trabajo no sé si puedes comentar esta pregunta qué indicadores qué cosas puede uno ir detectando para que salten las alarmas salte el semáforo un naranje y uno perciba que en fin que las cosas se pueden poner negras a medio o largo plazo hombre el problema es no detectarlo quiero decir que si lo detectas vas bien el problema es primero que no te preocupe eso y que no sepas detectarlo yo creo que la primera señal es el propio sector o la propia actividad de tu de tu compañía bueno si tú ves que estás en un trabajo en una empresa en la que las cosas no van no van bien o o o ese sector está de capa caída ese es un primer indicador de que evidentemente bueno pues estás en estás en un sector en una en una actividad que no tiene mucho futuro pero vamos esa 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 señal la puedes recibir como decía al principio no cuando estás trabajando sino que la puedes recibir cuando estás estudiando una carrera el problema de mucha gente hoy es que cuando está en segundo de carrera se da cuenta de que eso que está estudiando no le va a dar un trabajo porque evidentemente el mercado laboral va a 200 por hora y el mundo académico o digamos el mundo previo a llegar al mercado laboral va a 20 por hora ese es creo que es uno de los de los de los problemas más grandes que hay en este momento entonces bueno hay que darse hay que darse cuenta te puedes dar cuenta insisto cuando estás en la en la universidad ahí tienes digamos más capacidad de reacción porque puedes cambiar de puedes cambiar de carrera si estás trabajando pues la capacidad de reacción es menor porque estás en un trabajo y ahora ¿qué hago? ¿me voy? ¿no me voy? hago un máster y mientras tanto ¿qué hago? ¿no tengo dinero? o ya si tienes lo que hablábamos al principio si llevas 20 años trabajando y algo y dices llevo 20 años trabajando y me doy cuenta de que de que esto es un desastre de que tengo que cambiar yo siempre he preguntado a los expertos sobre esto y les he dicho ¿de verdad es posible eso de la reinvención profesional? los expertos dicen que sí y vamos a confiar en ello ¿no? es decir todos tenemos la capacidad de reciclarnos profesionalmente y a pesar de que cuesta mucho hay que hacerlo y tendremos que hacerlo en algún momento yo creo que lo principal es darse cuenta de que de que eso puede pasar y estar muy pendientes o sea nuestro trabajo no es solo hacer nuestro trabajo sino que nuestro trabajo es vigilar que nuestro trabajo no se desactualice y que nosotros mismos tengamos las habilidades y las capacidades que los reclutadores y el mundo laboral exige y que están cambiando casi cada día Uno de nuestros espectadores ha preguntado pregunta toda tu charla ha versado sobre el futuro sobre las capacidades potenciales que puede tener una persona sin embargo normalmente cuando en un proceso de trabajo se centran más en el pasado en el currículum en la experiencia profesional previa generalmente uno se le valora más por lo que ha hecho y no por lo que puede hacer no deja de ser esto paradójico es un cambio que se está produciendo en las principales empresas o por el contrario lo que cabe esperar en un proceso de reclutamiento pues es que uno le pregunten por las cosas que ha hecho y no por lo que puede hacer en el futuro A ver los reclutadores digamos que atienden durante la media de atención a cada currículo es de 6 segundos es decir aquí hay un debate sobre si el currículo y la entrevista valen parado entonces están surgiendo nuevas fórmulas pues eso los currículos estos en Instagram en vallas publicitarias hacer cosas raras y todo eso el currículo está en crisis en el sentido de que evidentemente es como en el mundo financiero rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras es muy difícil que un reclutador pueda saber cómo eres y qué eres capaz de hacer leyendo tu currículo o en la entrevista de trabajo pero es la única fórmula que hay ahora mismo para seleccionar a una persona al final siempre va a ser el currículo y la entrevista de trabajo pero hay otro asunto mucho más importante y es el 80% de las ofertas de trabajo no se publican es decir hay por así decirlo una especie como de como de de grupo de de grupo de personas a las que las empresas mueven de un sitio a otro y que van cambiando de trabajo son digamos lo que llaman los candidatos pasivos es decir es gente que no busca empleo que no hace ninguna larga de buscar empleo que no acude a las ofertas pero que está ahí es como un rebaño un rebaño excepcional de gente y las empresas van cogiendo a este poniendo al otro es muy frustrante pero es así es decir el 80% que el 80% de las ofertas no se publiquen significa que hoy por hoy el networking y los contactos son mucho más importantes que el currículo para llegar a una entrevista de trabajo entonces el currículo es importante el currículo te lleva a una entrevista o a un trabajo pues cada vez es más difícil pero luego los reclutadores reconocen que bueno que ellos siguen utilizando los currículos que siguen utilizando las entrevistas de trabajo a pesar de que haya otras fórmulas como son esas digamos esos currículos extravagantes o el networking o los contactos la red de contactos tener una red de contactos sólida es fundamental hoy en día para buscar trabajo y para cambiar de trabajo o sea este es un tema podríamos hablar dos horas sobre si vale o no vale el currículo pero efectivamente sí que hay una crisis del currículo y lo que hay que hacer es solo con el currículo no basta eso digamos que es la conclusión Entramos ya en los últimos dos o tres minutos de esta sesión mencionabas que nos dirigimos a un modelo laboral donde lo que va a primar es la rotación bien dentro de una misma empresa o sobre todo especialmente en diferentes tipos de compañías que uno de los costes que puede conllevar esto es el grado de lealtad que pueda tener los trabajadores hacia una empresa sabiendo que a corto plazo bien por una parte bien por la otra ese vínculo se va a romper no estaremos de esa manera por así decirlo descapitalizando lo mejor que tiene una compañía es decir que son sus trabajadores y ese grado de lealtad es inferior pues no lo sé pero es un hecho es decir hoy por hoy y en el futuro esa lealtad a las compañías no existe es decir la gente no se va a jubilar en la misma empresa ya no lo está haciendo y en el futuro será todavía más evidente que no será así pero es que incluso esa deslealtad ya está empezando incluso a aparecer en los propios procesos de selección hoy los candidatos hay una tendencia entre los candidatos que es que muchos de los candidatos que están en un proceso de selección a punto de ser escogidos abandona los procesos de selección es decir que esa deslealtad no solo se produce cuando estás trabajando o quieres cambiar esa deslealtad se produce en los propios procesos de selección yo creo que no sé lo que va a significar esto pero es un hecho que el trabajo para siempre se acabó y que esa relación entre empleado y empleador es completamente distinta muy bien pues me temo que no tenemos mucho más tiempo sin más quería agradecerte personalmente y también en nombre de Querés Services de Alumni pues está el tiempo el esfuerzo que le has dedicado a esta sesión y sin más recuerdo a todos los que nos estáis viendo que el próximo martes tendrá lugar la cuarta sesión Self Assessment como enfrentarse al mercado de trabajo la propuesta valor a cargo de Cristina Rodríguez Ruiz de Linares profesora doctora en liderazgo y dirección de personas y experta en marca personal sin más insisto muchísimas gracias Cino Fernández por su tiempo por los consejos que nos has dado que espero que hayan sido muy útiles para todos los que nos están viendo y sin más pues agradecerles a todos su atención gracias 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 por ver el video.